Y Groxer, si no me equivoco A ver si está actualizado todo Airbracket Si, y ahí el señor director va a invitar a los chicos Atentos a la invitación muchachos para que vayan entrando Y por supuesto, el que gane acá va a ir directamente a jugar contra Black Rebel Exacto, va a ir a jugar directamente contra Black Rebel Muchas gracias nuevamente a toda la gente que está en el chat Sigan compartiendo el stream porque se viene ya la gran final de este torneo El rey de la tan auspiciado y desarrollado por el Fercho Youtuber Señores de parte de la Fighting Game Community Y esto está auspiciado también por nuestros sponsors Que los voy a dejar acá en el chat Es Slash Sponsors Que en este caso es el equipo Chinelo Se me da por decirle chileno Pero es Chinelo Y la comunidad de Discord de MeltyBlood y de Undernight Que están muy activos los chicos ahí Que son fanáticos del Anime Fighter Y que han ya hecho varios torneos dentro de lo que es el Rey de la Tan del Fercho Y se vienen más eventitos con ellos para los fanáticos del Monoshino y los golpecitos Claro que sí, así que sí Vamos directamente aquí con los golpes Ahí el marcador hay que voltearlo Y tenemos entonces a Groxer Por supuesto con Scorpion, Camilleon Y Guilla7 Con Liu Kang Kunlao Kunlao Hace mucho rato no veíamos al cameo de Kunlao Un cameo bastante molesto Con el CTO del sombrero Y que efectivamente acá lo lleva Guilla7 En esta ocasión Veamos si le funciona Porque tenemos a este Scorpion Muy agresivo por parte de Groxer Que dio muchos problemas anteriormente A Guilla7 Veamos si finalmente logra llevarse esta partida Ojo, tenemos intercambio de proyectiles Llamamos al cameo Guito Vergil que no logra entrar Buen trabajo de nobilidad Por parte de ambos jugadores dentro del escenario Llamamos dos veces al cameo de Kunlao No tenemos ahora disponibilidad al cameo Así que se va con todo hacia adelante Groxer a tratar de buscar la entrada Claro que sí, ojito con Groxer Haciendo bastante daño Ya colocando a Guilla7 En zona de Failure Blow No, lo mata Se lleva este primer round Y claro que sí El jugador de SMK Que viene prendido Pareciera como si No nos hubiésemos saltado su pelea Como si hubiésemos ido directo al combate Sigue caliente Sigue jugando como si viniera ya De vencer a Kat Y mira, confirmando ahí los combos Se gasta la barra Ojo Guilla7 en problemas No se gasta la No se gasta el breaker Se lo guarde ahí Tiene confianza de que va a seguir con Ahí sí Trataba de entrar desde el aire Con esa Kitana No le funciona finalmente a Groxer Quilla7 aprovecha de entrar en su propia combinación Vamos con este Lyucan Obligado a breitear ahí Groxer Porque sabía que se venía muchísimo daño en ese combo Veamos si finalmente el Cedero del Sombrero le funciona Y aún así señora bien interrumpió ahí Le salvó las papas a ese Lyucan por parte de Quilla7 Pero ojo que todavía estaba con mucha ventaja Groxer Desde las cadenas malditas del infierno se logra llevar esta partida Y primer puntito entonces para el jugador de Sombrero Espero que sí Primer punto para él Este Scorpion que viene bastante fuerte Y veamos si Quilla7 Logra despertar Había visto No había visto este Lyucan antes No había visto este Lyucan antes Vamos a ver si va a haber algún tipo de cambio A ver Me parece Podría ser Porque este Scorpion le dio Muy buena pelea Se la puso muy complicada Y por supuesto nos vamos a ir Raiden Kano La meta actual de este juego Combinación súper peligrosa Y si bueno Si usted no ha practicado esto Este matchup así Es la pesadilla La pesadilla de cualquiera Totalmente La pesadilla absoluta de Mortal Kombat Es este Raiden Kano Tiene mejor el chipeo de daño particularmente Y el montón de herramientas que tiene para poder entrar Es un terror cuando te tienen esquina En una posición complicada Porque finalmente te llevas chipeo de daño sí o sí A menos de que hagas flawless blood impecable Así que veamos como funciona acá Uy se acerca muy rápidamente con esa Kitana Groxer Vamos a salir con la presión Consigue el launcher con Milena Vamos a un combo Realmente muy bien ejecutado Por parte del jugador de Scorpion 31% de descuento Llevamos allí para seguir chipeando Y sigue la presión Ahora por parte del jugador de Source Mortal Kombat Muy fea Ahí una bajo dos Y finalmente se lleva Esta entrada Ahí que aquí ya se ven Para poder emparejar un poco las cosas Sigue estando con mucha desventaja de vida El jugador de Raiden Vamos a ver si la presión ahora le funciona Aunque si ahí las patitas bajan Nos gastamos la barra para seguir confirmando el combo Ojo que tiene a Keino habilitado para presionar Pero Groxer se aleja un poco Tiene ahí la armadura Por si le llegasen a pegar Ya se le va Y a ver No sé qué pasó ahí No sé por qué Keino no pegó Y ahí está Primer round entonces para Groxer Buscando ese segundo punto Buscando enfrentarse a BLK Black Rebel Que lo está esperando ahí en la loser final El jugador de SMK Bastante fuerte aquí con Scorpion Pero ojo que Y ya saben No se quiere quedar atrás Tiene dos barras Ya construyendo la tercera Esto lo puede usar para Para flipear la partida Para darle vuelta Ay No sé si vos corres Se quedó el combo ahí Al final se le cayó en el último segundo Pero ahora lo que estaban haciendo Es que KIA7 consigue su entrada Un buen combo La presión con ese Keino Que finalmente consigue entrar Y volvemos con el juego a mitad de pantalla Kitana le da la apertura Que necesita Groxer Obliga a brickear con todas las barras A KIA7 Se queda sin recursos En este momento Sin platitas en el banco El jugador de Raven Lo lleva rápidamente a la esquina Posición complicada Tiene que salir de ahí Groxer Sabe que sí Sabe que esa situación es complicada para él Vamos a ocupar muy bien En el cameo de Camillion Para tratar de salir Y sí señor Consigue el switch corner Y espalda contra la pared En estos momentos Para que ya se ven Y se lleva entonces A hacer el segundo punto Groxen Impecablemente Claro que sí 2 a 0 entonces Como te digo El jugador de SMK Jugando bastante bien Y bueno Me pregunto si está La gente de SOS Mortal Kombat Aquí en el chat Vamos a ver si está por ahí Porque yo recuerdo Que en MK11 Siempre estaban muy activos Así Siempre estaban muy activos Entonces vamos a ver Si están por acá en el chat Apoyando aquí al pana Groxer Que lo está dando Todo Team Groxer Dicen por ahí Y eso es la bestia Muy bienvenido también Ahí Y ese es el que me pregunta ¿Qué tan complicado Conseguir una esposa? La pregunta es súper La respuesta es súper larga Para eso Así que Ahí después lo conversamos Por el interno Y bueno Vamos a ver acá Tenemos a Groxer Entonces con dos puntos arriba Buscando este 3 a 0 Logra entrar ahí Cuidadito Poniéndole la vida Cuadritos Aquí ya se ven Vamos a ver aquí Interrumpimos a ese Kano Para que no salga Y ojo que ya Kano no tiene su win condition Activa Que es tener el cameo De Kano Bueno Ya ahí lo tiene Pero en la esquina Sufriendo muchísimo 35% de la barra de vida Que se espuma Y a ver Cuidadito Ay que bonito Lo que quería hacer Groxer Ojo Como impecable Por parte de Kiyo7 Espalda contra la pared Para ese Scorpion Bonito el castigo Al Wifeo Llamamos a Camillion Obligado a ocupar las barras En este momento Groxer Queda desnudo el player Sin recursos Para poder aplicar Ojo Ahí el Superman Punch Sin miedo al éxito Trata de buscar Con las patitas bajas No lo consigue Consigue Si el Launcher Es a Milena Y ahora si lo define Groxer Que se coloca en Match Point En este mismo momento Veamos si lo cierra El jugador de Summon Morte Claro que si Ahí lanzamos a Camillion Para buscar Acercarnos un poco Logra confirmar Ahí con la string Usando el Spear De nuevo lo usamos Cambiamos de lado Claro que si No quiere No quiere estar cerca De esa esquina Sobre todo contra Raiden Bueno Y ya se ven aquí Luchando por su vida Vamos a ver Las pataditas bajas Lanzamos a Kano Tenemos otro 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 reset Ahí con Kano Disponible A ver Llegamos la presión No te puedo creer Salimos con el árbol No me importa nada Por parte de Groxer Otra vez el árbol Repite la receta Muy cerca de poder Llevarse esto En estos momentos Empezando a pavimentar Ese camino Para estar ahí En la gran final Groxer Ojo Vamos a volar con Kitana No le creen nada Buen trabajo defensivo Aparte de Killa 7 El chipeo se convierte En algo real Con esa tormenta de rayos Y consigue el launch De esa milena Obligado a brinquear Veamos Ojo Intento de entrada El agarre Emparejando mucho La barra de vida Ahora Groxer No se rinde El jugador de Scorpion El chipeo real Si señores El chipeo super real Y se lleva entonces Este round Killa 7 Un trabajo Bastante importante La que estaba haciendo Groxer Pero sigue estando En matchup Claro que si Y ahí de nuevo Vemos el pokeo Camillion Para buscar confundir Lo que quiero hacer Ahora con la ventaja En la barra de vida Buscando la entrada Vamos ahí Con el agarre Claro que si Ya prácticamente Aquí ya se ven Con la mitad De la barra de vida Abajo Llamamos ahí A Keino Para resetear el neutral Vamos a ver Ahí hay La patadita espiral Ahí que no hace nada Confirmamos con combo Nos gastamos la barra Y acá Killa 7 Tiene que aprovechar Esta esquina Tiene que sacar El mayor provecho Del mundo Pero Groxer Que no se deja Usa la barra Up block Por parte de Killa 7 Deshabilitando Ese jump pin Y ojito Ahí Le tenemos acá A Groxer En zona de fatal blow Vamos a ver Que va a decidir Ahora Killa 7 Me parece que esto Va a matar Claro que si Eso mata Y primer punto entonces Para el jugador De Raiden Keino Así es El jugador Killa 7 Se lleva el primer puntito De descuento En esta partida Le dijo así Tan fácil No va a ser Como decíamos nosotros Acá cuando chicos Nunca perfect Nunca perfect Nunca perfect Nunca perfect Nunca 0-3 Muchas gracias Ahorito Por estar acá También la moderadora De la comunidad De Twitch De todas partes Oye no te tengo Como moderadora Te estoy vendiendo moderadora Y no te tengo Como moderadora No puede ser Ahí voy a ver Si lo puedo dar Por acá Tiro el poder A Laurito Los va a echar a todos Cabro Le doy el poder A Laurito Y los echar a todos A ver si Killa 7 logra Mantener ese pacing Que trajo En la partida pasada Que le dio El primer punto O Groxer Logra llevarse Estos 3 a 1 Vamos a ver Ahí está Confirmando combo Ahí está Sigue con la oportunidad De seguir haciendo daño 30% de la barra de vida Y ojito Que Killa 7 Ah Están los nombres cambiados Vamos Switch Killa 7 A ver Te agarramos Y se gasta ahí Ese special Ahí con la cuerdita Groxer de nuevo En set point En set point Entonces se coloca En este momento Groxer El jugador de Somos Mortal Kombat Con este Scorpion Impecable Uy Esos Superman Pants Súper arriesgados O sea Aparte de Killa 7 Eso si fuera bloqueado A pesar de tener el cameo Igual Tiende a ser peligroso Ojo Veamos si lo consigue Ahora Esa Jade Tampoco ha podido entrar Está muy atento A esos proyectiles Ahí Killa 7 Manteniendo muy bien El trabajo de distancia Vamos a volar Con esa Kitana Y nos empujó Hacia la esquina Pero ojo Acá Porque dice Raider La esquina es mía El peligroso En esta posición Soy yo Mira, mira, mira Groxer Logra estar ahí Con el cameo De Milena Quimamos el combo 31% Vamos a ver El agarre Y ojito que Groxer Tiene Hasta a una confirmación Más Con barra De llevarse esto Al menos de que Killa 7 Se gaste todo Y ahí está Se gasta Se gasta las 3 barras Y ojo A punto de ser eliminado El jugador de Raiden Keino Quería conectar ahí El down 2 Groxer No pasa nada Cuidado Lo voy a interrumpir El agarre Esto no va a matar Pero prácticamente Le va a dar la partida A Groxer Que está A punto de chipear A Killa 7 Acá tiene que ocurrir Un milagro Pero no El pokeo Por parte de Groxer Le da La partida Y me parece Que vamos a ver Un brutality No Muy fea Muy fea No, muy fea el brutality Perdí No Muy bien acá De parte de Groxer Entonces Que sigue avanzando Tremendo Scorpion Me gusta ver este tipo De personajes Ahí ganando Los lowpure Como dice MK Javier El lowpure Está rompiéndolo En estos momentos En todas las regiones Estamos teniendo Un Scorpion Bueno Así que Hay que hacer la tarea Gente Hay que labiarse Bien a Scorpion Porque esto Se empieza a colocar Complicado Y bueno Entonces Vamos a irnos